Apartamento en venta La Joya Bucaramanga Apartamento esquinero ubicado en uno de los barrios más conocidos de Bucaramanga La Joya Cerca de restaurantes, supermercados, droguerías y a tres cuadras de recrear La Joya Se encuentra ubicado en un quinto piso y tiene un valor de 155 millones de pesos Se logran apreciar acabados excelentes y en toda la vivienda resalta la luminosidad de las diferentes ventanas que hay en el apartamento Que a su vez otorgan una vista espectacular de la ciudad bonita Consta con dos habitaciones con closet, dos baños, uno privado en la habitación principal y otro social Además cuenta con una sala comedor, cocina integral y zona húmeda Se tiene facilidad de acceso al barrio, pues allí pueden llegar en bus, metrolínea, carro o moto No te pierdas esta gran oportunidad Agenda tu cita en nuestra línea de WhatsApp 315-256-2999 Suscríbete para que no te pierdas de nuestras próximas ofertas inmobiliarias ¡Gracias!